Buenos días minuteros, ¿cómo estáis? Hoy es martes, 7 y mi papá tiene cirugía Es cirugía menor, o sea que tampoco es un drama Y no sé cuánto podré grabar o si podré grabar hoy No lo sé, hoy es un día un poco raro Esto, pero yo por si acaso, empiezo Buenos días minuteros Mira cómo está el rosal, qué bonito Este creo el día que hace, que me parece que va a lloverito Mira que el cielo está Aquí pone Dirigirse directamente a la habitación, ¿no? Espérate, desde la entrada Ir hacia el pasillo de los ascensores A mano izquierda se encuentra una rampa que sube Que sube hacia el hospital de día oncología Al llegar arriba, girar a la izquierda A ver, creo que sí, míralo Habitación 301 Ya la han cogido Ya la han cogido y ahora no sé lo que tardarán Así que no me puedo mover mucho Estoy aquí dando una vuelta por el hospital Mira qué bonito es mi hospital Ya estamos Estoy en un túnel esperando porque estoy chispoteando Y ya estamos en casa Ha sido rápido, ¿verdad? Un momento Así Ahí, vale Me voy a ir con la arena Que todavía tengo que hacer un pedido No que me faltan muchas cosas Pero de momento Para un par de días El pan Que ahí vale 25 céntimos Y unos plátanos Que estaban a uno y pico Pañuelitos Para nena Que valen 78, creo Y esto para mi niño Que vale 1,12 Y una filigua para mi marido Que hoy quería filigua Que vale Pues 1,12 creo 1,20 también Y un poquito de lomo Que vale 1,80 Que voy a hacer lomo en salsa Me he quedado sin magdalenas Y como ahí no tienen magdalenas así en paquetes grandes Pues entonces le he traído a mi papá esto Para desayunar Sortitas de estas Como liner rosales Pero de chichinabo Y esto que estaba barato Lomo sajonia ahumado Esto para la cena Que estaba a 1,35 con el 20% descuento Que no sé si se me lo habrán hecho Déjame ver Guau Ay, miren, me compré un pañuelo He entrado en un china Y sabéis que Pues eso que las bufandas Ahora, bueno, las bufandas Los cuellos esos de lana que yo llevo Ahora Pues ya no hace tanto frío Como para llevar eso Pero No puedo llevar el cuello destapado Y ahora aún porque llevo la bufanda Ah, la bufanda Uy, estoy hoy con las que estoy mareada Que te cae Estoy mareada hoy En las capuchas que hacen como de bufanda Pero cuando me pongo el jersey No tengo No tiene capucha Entonces me compré un pañuelito de estos Que he entrado en un chino Este valía dos paus Digo, pues este mismo Ves, lleva como unas estrellitas Y oye Total, me paso el día poniéndomelo y quitándomelo Y con la leche lo sofoco Eh, a ver Loma sajonia Loma sajonia Sí me ha costado un euro Ah, está muy bien Un euro con ocho Está muy bien Pues eso, os gusta mi pañuelito Mira que mono Que lleva estrellitas Había con corazones Con purpurina Y había un montón de hecho Pero es que estoy mareada Y entonces no tenía ganas de estar de pie Cogí el primero Y digo, este mismo Oye, a dos paus Está muy bien Eh, esto como se llama Mujerelas De estas sin hueso Para mi mamá Y las habitas Para mi papá Pinzas Que me han costado 64 Que nos hemos quedado sin pinzas Para la ropa Eh, los plumitos del niño Que valen 73 Y unos flanecitos Porque todavía le duele un poquito la garganta Un litro de leche Que no tenía que haber pillado más ¿Qué hago yo con un litro? Es que mi marido se había ido por un cable Digo, ah, ya me voy a la tienda del cable andando Claro, digo, ¿cómo me llevo tanto peso? Porras Pues un litro de leche Pero vaya, que mañana tendré que ir a la concha por más Y huevos Porque ahí valen un euro Y tenía pensado hacer algún dulce hoy Pero no sé Pero ya te digo Estoy mareada Ay, hemos comprado un de esto Porque la última vez compré La compré buena No me acuerdo dónde la compré Eh, una Spontex Y no nos gusta A nosotros nos gusta la del Bonaria Entonces, yo normalmente Mi Bonaria de aquí no tiene estas cosas Mi Bonaria solo tiene comida Y entonces yo estas cosas las pido en la web Y entonces me las traen desde Lerida Pero aquí en el Bonaria este de Sanpera Que es muy grande Y sí que lo tienen Y digo, pues mira, aprovecho, ¿verdad? Pues si no me da tiempo hacer el pedido Pues ya tengo esto Y vale 99 céntimos Y estas son las que mejor van De verdad, te lo puedes creer O sea, ni la Spontex Ni la otra que compré De la Mileda Tampoco nos gustó Nos gustan estas malitas Bueno, pues voy a mandar unos Unos PDF que tengo que mandar en el trabajo Y a ver si mientras estoy sentada y tal Se me asienta un poco el cuerpo Porque yo estoy llegando con un mareo Y yo creo que es el pelo Se lo he hecho mi marido hoy en el coche Estaba mi mamá delante Digo, Meret, ves pensándote lo que yo Esto va afuera Pues de verdad Porque yo cada día congelo cartel Y con este mareo por la leche el pelo No me da la gana Entonces pues ya mismo Ya mismo, ya mismo, ya mismo Ya mismo de este verano no pasa Que me corto el pelo Porque no puedo, de verdad Me duele la jarta Tengo todo esto Pero de verdad ¿Sabes cuando Cuando te haces un moño O te pones unas pinzas muy apretadas Pues parece que lleve la goma ahí Súper apretada Me duele todo esto Que no me puedo tocar Es que no me puedo pasar ni de cepillo Y hombre, Meret, esto no es normal Y lo siento Y total, ya lo visteis ayer En En Ay, las preguntas y respuestas Que tengo más preguntas Y dijimos que las acabaríamos hoy Pues ayer es el vídeo de ayer De eso de preguntas y respuestas Que me preguntaron por el pelo corto Y os enseñé unas fotos del pelo corto Eso fue de cuando empecé el canal Y yo empecé el canal hace tres años O sea que esta melena La puedes conseguir en tres años Tampoco pasa nada porque me corte el pelo Quiere decir que el pelo crece Y entonces se lo diré Le diré, mira Meret, ves En tres años lo vuelvo a tener otra vez Un momento que tengo un whatsapp y no lo sabía Entonces hemos dicho que vamos a contestar A las preguntitas Que quedaron en el tintero ayer O sea que se han hecho Después de que yo editara el vídeo Ayer el vídeo me salió un poco pues más largo De lo que últimamente ya estoy acostumbrada ¿Verdad? Os estoy poniendo vídeos de unos 20 minutos Ayer pues lo dejé O sea no lo corté tanto Y me parece que sobrepasaba la media hora Y además le voy dando un poquito más de calidad ¿Vale? Para que no, como le de el resto calidad Para que me suba enseguida Y si me ocurrió digo Le voy a dar un poquito más de calidad Coño, esta mañana Era las 10 de la mañana Y todavía estaba el vídeo subiéndose Ay, lo he publicado esta mañana A las 11 me parece Una cosa así He publicado el vídeo O sea que si Si quiero vídeos con calidad Entonces no puedo No puedo subirlos Me tardan Me tardan en la eternidad Ah vale Que os pregunté también Por lo del fregazuelos Hoy lo estoy mirando en el Bonaria Y tienen uno de pino No me gusta el olor de pino Y Y el otro no me acuerdo de que era Pero tampoco me ha llamado la atención Y mi niña MJ Canosa ¿Cómo estás cielo? Entonces me recomiendo Es un fregazuelos del Mercadona La botella es naranja Y el líquido blanco ¿Pero a qué huele? El líquido blanco A ver si me va a dejar rastro en el suelo Que yo no tengo el suelo blanco Yo tengo suelos de estos oscuros Y entonces depende De esto que deje Me deja rastro También te recomiendo Usualizante de ropa Spa del Mercadona también Spa No, yo del Mercadona Compro el blanco Cuando voy al Mercadona Compro el blanco Que se llama Nutrif Ese huele muy bien Que a mí me hacen cumplidos Cuando uso ambas cosas Ah pues nada Pues lo compraré Julia Oyaue Me pregunta Cuando te dio el ataque de ansiedad ¿Qué te hicieron en el hospital? Llevo cuatro días con ataques Pero me da miedo Que me ingresen en psiquiatría No mujer No, no te ingresen en psiquiatría Vamos A menos que intentes hacerte daño O intentes hacer daño a otra persona Entonces sí Pero no Por una tarea de ansiedad No te ingresen en psiquiatría Depende de mucho De la persona De cómo vayas Y de cómo te haya venido Supongo el ataque Pero vaya yo Bueno Sí Y espérate Porque Pues nos ha dicho el cirujano Que cuando empieza a despertarse Que le dolerá Menuda tarde o espera Pues eso Que con los ataques de ansiedad Cuando tú vas Normalmente O te dan ellos Algún relajante Ya sea pues el oxidal El valium El diazepam No sé Depende de si tú Ya te has tomado Porque yo Después ya Cuando ya me mandaron La medicación Y todo esto Aun tomándotelo Había días que te ponías así Y te tomabas un diazepam Un valium Y se te quitaba Y había días que no Y tenías que acabar en urgencias Entonces depende de lo que tú Te hayas tomado en casa Pues ellos te pondrán más o menos Pero es eso Te ponen una pastillita De esas de debajo de la lengua O bien te pinchan en vena Alguna cosa Y hasta que te relajas Y ya está Y luego te mandan para casa Es que tampoco pueden hacer Mayor cosa Te mandan para casa Y te dicen que vayas a tu médico Y que tu Pues tu médico Intentará averiguar De dónde viene Y si no Pues entonces sí Que puede que te manden A psiquiatría Pero Digamos con un psiquiatra O sea con un psicólogo Que pues que intente averiguar De dónde te viene ese problema Pero no No te van a ingresar Directamente en psiquiatría O sea que tú tranquila Aquí Lourdes Santos ¿Cómo estás teserito mío? Hola Mar ¿Cómo se llama realmente tu marido? ¿Qué nombre es Mere? Mere es Hermenegildo Cuando Parece nombre de persona mayor ¿Verdad? A ver Que somos mayores Pero quiero decir Que parecen de más mayor Cuando Cuando nació mi marido Pues murió un familiar Que se llamaba Hermenegildo Y por eso se lo pusieron Mi niña Monique ¿Cómo estás teserito mío? Mi preciosísima niña del búho Que me pregunta Lo del carnet de conducir Os lo expliqué en el vídeo de ayer ¿Verdad? Maite López ¿Cómo estás tesoro? Que me dice ¿Para cuándo la boda? No lo sé No lo sé Bueno no lo sé Porque como me voy a cortar el pelo Como me voy a cortar el pelo yo mismo Lo mismo mi marido ya ni quiere casarse No lo sé Uy de verdad ¿Se ha puesto? Y cuando le he dicho Sí No, no Me voy a cortar porque me duele mucho Y el otro día te vi mirando suelos y cositas en el verón Uy ya tengo calor ¿Ya no pensáis en mudaros? Sí Sí que Sí que estoy pensando en mudarme todavía Pero pues no encuentro nada Que me guste O sea ya no que me guste Sino que se adapte a lo que estoy buscando Porque para irme a un sitio igual o peor No Yo tenía que ser a mejor Y de momento mejoras no veo por ningún sitio Uau Tengo que hacerme con alguna chaqueta Que yo me pueda quitar y poner Fácilmente Pues eso No encuentro nada que me guste del todo Entonces no sé No sé Estoy entre arreglar esto O irme No lo tengo todavía claro Es que estoy hecho un lío Hasta que me quite un par de problemas gordos que tengo Que ni siquiera son míos Que me los han metido Dios mío La vida es un asco Pero aquí sonriendo Aquí levantada Una no se queda en la cama Una se levanta con sus quejas Vengo y me quejo Pero estoy aquí levantada Haciendo mis cosas No, de momento creo que tardaré un tiempo en mudarme Porque ya te digo No, no A ver, eso no quiere decir que mañana Encuentre algo Y... Rosa Galeano ¿Cómo estás cielo? Olita desde Barcelona De teleoperadora De teleoperadora a teleoperadora Mi pregunta es ¿Qué campaña hiciste? O si fueron varios O si fueron varios Y cuánto tiempo estuviste Y por qué motivo ahora no trabajas Imagino que es porque estás ayudando a tus padres No, no Yo sí que trabajo Pero no fuera No, no Sí que trabajo por aquí en mi casa Con ordenadores Pero las campañas Uy, he hecho varias Nunca he sido así teleoperadora Para lo que es teleoperadora De una empresa de telefonía Eso no Pero sí que he estado De teleoperadora Tanto en emisión de llamadas Como en recepción Y... Pues no sé Que tú puedas conocer Déjame ver He estado En el departamento De... De ventas De... Ya lo diría ¿Cómo se llaman los trastos estos? Las fotocopiadoras Y fax de las año Que yo estoy Acostumbrada A tratar con Con la gente por teléfono Por eso No suelo ser Borde Con las teleoperadoras Porque yo he sido teleoperadora No suelo ser borde De hecho creo Que no hay que ser bordes Con los teleoperadores Porque muchas veces Pues no tienen la culpa de nada ¿Verdad? La mayoría suelen ir a comisión Pues claro Te insisten tantas veces Claro Esto es muy fácil decirlo Así y ya está Pero claro Cuando tú estás en tu casa Verde Te llaman teleoperador de estas A las 9 de la noche Pues te molesta Pero bueno Hay que tener en cuenta Pues que es su trabajo ¿Verdad? Que están haciendo es su trabajo Entonces pues tengamos Un poco de manga ancha Con los teleoperadores ¿Verdad? No seamos tan gruñones Con los teleoperadores Que total Es un momentito Decirle Pues no, no me interesa O si te interesa A veces te hacen ofertas Que te interesan ¿Verdad? Yo la primera vez Que me traspasé al yoigo Fue porque me llamó Una muchacha Y me ofreció Una mejor oferta De lo que yo tenía O sea que a veces van bien Pero pues a lo mejor Te ofrecen seguros Que tú ya tienes Y esto Entonces pues basta Cuando decirle No, no, mira No me interesa Ya está Pero ni colgarle Que molesta mucho Molesta mucho Cuando te cuelgan Yo prefiero que me digan No, no, oye No me interesa Ya está Pero que te cuelguen el teléfono Uy Eso molesta mucho Y que te riñan también Que te riñan Pues no me llames Porque me ha llamado La compañera tuya Oye Lo mismo es de otra compañía ¿Verdad? Pero claro Si reciben Si da la casualidad De que tú le llamas Después de que le haya llamado Otra de otra compañía Pues se creen Que sois las mismas De la misma compañía Y no Oye Bueno, voy a sentar un rato Y a mandar unos PDFs Para el trabajo Y luego vendré a ver Si hacemos un dulcecito O algo ¿Verdad? Y vengo a despedirme Sí Hoy un vídeo súper cortísimo Pero Las niñas me dicen Que suba vídeo Aunque sea solo para decir Hola Pues hola Hola y adiós Iba a hacer un dulce Pero Como estaba mareada Me he puesto aquí con mi marido Y nos hemos dormido Así que Mi marido ahora se ha ido Que tiene que ir A Leroy Merlin A comprar no sé qué Y pues yo me voy a hacer la cena Nada, voy a hacer dos tortillitas de atún O algo así Porque tengo un sopor encima Esto Quería también daros las gracias A todos Por los buenos deseos Para mi papá Pero ya habéis visto Era una cirugía Ambulatoria O sea que tampoco era nada grave Pero pues se lo tenía que hacer Y ya está hecho Ya salió de todo Ahora veremos Los días venideros ¿No? Pero de momento todo bien Así que muchísimas gracias A todas las que me habéis escrito A las que me habéis mandado WhatsApp Muchísimas gracias a todas Ya te digo Mañana pues ya vendremos Ya me pondré las pilas ¿Verdad? Y vendré pues pues Con las recetitas Y con los vídeos Más normales Esto Nos vemos mañana Os quiero mucho Bye 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 Bye